¡Esta beca es una gran oportunidad, pero una gran responsabilidad! Y lo estábamos diciendo, sois embajadores de Euskadi, lo vais a seguir siendo durante muchos años. Y sois nuestra carta de presentación en el mundo. ¡Nuestros jóvenes son nuestro norte, nuestro objetivo! ¡Geremos dar las gracias a todas aquellas personas que fomentan, que apoyan y que creen firmemente en este tipo de programas! ¡Kultura berriak astertzeko, egogoekin batera, guge bobetu esagutzeko, aukera, emango digun momentua, el tzear dago! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!